Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Taiwán rastrea 11 casas chinos cerca de islas en disputa. La Fuerza Aérea de Taiwán envía varios casas para rastrear 11 aviones de combate chinos que volaban cerca del espacio aéreo de unas islas en disputa con Pekín. La Fuerza Aérea de Taiwán envió sus casas para vigilar 11 aviones de combate y bombarderos chinos que estaban llevando a cabo simulacros cerca de las islas controladas por Taiwán en el disputado mar de la China Meridional, informó el Ministerio Taiwanés de Defensa. En esta nueva operación explicó la cartera taiwanesa, se rastrearon 11 aeronaves chinas incluyendo 8 aviones de combate, 2 bombarteros H-6 con capacidad nuclear y un avión antisubmarino. El aludido ministerio reportó una acción similar, aunque en esta ocasión el número de aeronaves chinas que voló cerca de las islas Dongsha o Pratas, como se conocen en Taiwán, controladas por Taipei en la parte superior del mar de la China Meridional, hacia el área suroeste de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, Addis, por sus siglas en inglés fue inferior. En concreto, unos 4 aviones de combate J-16 y 4 J-H-7, así como un avión de guerra electrónica de la Fuerza Aérea de China. Ante esto, el ejército de Taiwán activó el sistema antimisiles para monitorear la actividad de las aeronaves chinas. Pekín, que considera Taiwán parte inseparable de su territorio, cree que las patrullas y maniobras tanto aéreas como navales cerca de la isla son necesarias para salvaguardar la soberanía y la integridad territoriales de China. El gigante asiático ha aumentado en los últimos meses sus actividades militares cerca de Taiwán como una muestra de firmeza en su rechazo a las políticas separatistas de la cúpula gobernante en Taipei, liderada por la presidenta Tsai Ing-wen, además de ser una especie de advertencia a Estados Unidos para que abandone los contactos diplomáticos y el apoyo militar a la isla.